Tenemos un contacto cercano con el personal, sobre todo con el personal sindicalizado, en donde nos han manifestado este tipo de situaciones que han paralizado a la refinería en algunos aspectos y que también han dado pie a las manifestaciones. Creo que es sumamente importante y hecho lo propio del Congreso del Estado, cuando exijamos lo que se le prometió a la refinería de Ciudad Madero, y no únicamente eso, sino que exijamos lo que nos corresponde y lo necesario, acorde al tamaño de refinería que existe. Y más aunado a que las fuentes de empleo que se generan ahí dependen en un porcentaje muy elevado la economía de nuestra ciudad y la economía también de la zona conurbana. Yo sí hago un llamado al gobierno federal para que realmente lo tome con seriedad, que ejecute los proyectos que tengan que ser necesarios, y como siempre, dispuestos a colaborar como Congreso Estatal, como diputado local, en lo que sea necesario. Gracias. 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 Gracias.